¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy es el día internacional de suscribirse a un canal de YouTube. No sé si lo saben. Y de dar like también. No, mentira, pero estoy muy contento, muy contento con el canal, con el apoyo que dan siempre, con absolutamente todo. Pronto voy a subir un video de terror y pronto también me voy a ir a Argentina. Por fin, y va a volver la variedad en el canal, obviamente, los retos divertidos y muchas otras cosas. Y ahora cuando suba este video de terror que voy a subir pronto, jugando un jueguillo, voy a intentar retomar la variedad en el canal, porque ahora está todo Minecraft, todo Minecraft, todo Minecraft. Y lo hago también para que la serie tenga la continuidad, porque yo cuando miro una serie no quiero que salga un capítulo por semana. Quiero que salgan más capítulos, entonces básicamente lo hago por eso. Pero mi canal no se trata de Minecraft, así que pronto va a volver la variedad de juegos, de retos y de cosas en el canal, como siempre estuve acostumbrado. Así que ahora sí, bebetos, disfruten el capítulo, búsquense algo para comer. Este capítulo está bastante nice, así que disfruten. O sea, básicamente estoy haciendo esto de vidrio y debería... Necesito muchísimo. Ahora, de última lo hago de dos, ¿ok? No lo hago de tres, provisorio. Total, de todas formas, todavía no hay bichos y no vi ningún bicho, así que estoy bastante bien. De hecho voy a necesitar más cristales. A ver, ojo, ojo, porque acá tengo 20. Con 20 puedo estar de ruta. A ver, perfecto. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Creo que a dos llego, ¿eh? Con otro ahí de los que estoy cocinando. ¿Sí? A dos, de momento llego. Después veo si hago tres y eso, pero... No veo ningún mob. Y no creo... O sea, dudo muchísimo que me respawnee mod adentro. Voy a ir ya haciendo la parte del segundo. Y yo creo que ya cuando tenga el segundo voy a romper todo esto, porque ya no se me pueden escapar. Eso es lo importante. Lo importante es que no se me puedan escapar, ¿ok? Voy a tener que esperar a que se cocine esto. Y mientras voy a ponerme la pala de piedra que me había hecho. Y voy a agarrar más arena. Y es increíble, no necesito ni siquiera pala de hierro, porque esto es súper rápido, bro. Yo no me imagino una pala de diamante. O sea, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer un clic y ya se rompe. ¿Qué carajo? Hay que hacer un bloque de alga para que funcione. Me dicen, bueno, de momento tengo 18 carbones y no necesito hacer... No quiero hacer el bloque de alga, ¿ok? No lo quiero hacer yo. Aunque sea, quiero saber si es posible hacer un bloque de alga. Solamente quiero comprobar si es posible. Porque tengo para hacerlo. Tengo lo suficiente para hacerlo y no voy a desperdiciarlo, ¿no? Es increíble cómo te lleva la marea, boludo. Tengo que revisar si Tiago está ahí. Porque me lo puede llevar la marea tranquilamente, como a Wilson. ¡Dejan de trolearme! Cocinada, me dicen ahora. ¿Saben qué? ¡Chúperme el culo! Ahora quiero terminar el criadero. Quiero terminar el segundo piso del cristal para ya dejarles mucho más espacio. Pero no sé yo si sabrán. Mira, pasó bastante ya. Puede que... ¡Lo terminé justito! Perfecto, vamos a sacar toda esta asquerosidad. Toda esta asquerosidad, toda esta asquerosidad. No, amigos. No tengo pico de... Esto es solo como si alguien hubiera roto un huevo. O se rompió porque están haciendo. No. Esto es solo como si hubiera caído un bloque arriba del huevo. Un bloque de estos, así, esos, que caen. A ver, quiero comprobarlo. Decía que tengo una banda, pero porque... Amigos, si hubiera tenido uno solo me hubieran cagado en todo. Amigos, que no caigan bloques. Porque, amigos, se rompen con cualquier cosa. ¿Cómo carajos se me van a romper con esto? Tipo... ¡Es lo más ofensivo del mundo! No, ¿ustedes me van a romper con eso? Las estoy liberando, amigas. Y encima pongo otro. Y encima se me rompe el pico. Ya está. La esperanza por el piso. Vamos con el hacha de hierro que sirvió para picar piedra. No, no sirve. ¡Pará, amiga! ¡Alto parkour, guacho! No te la puedo creer. Bueno, gente, estamos picando obsidiana. Porque, nada, la obsidiana nos va a servir bastante bien para el portal al nether. ¡Pelotuda! ¡Pelotuda, pelotuda, pelotuda! ¡Pelotuda, pelotuda, 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 pelotuda. ¿Pueden dejar de hacer parkour? Es que, claro, ven el agua y se van al agua. Voy a romper toda la obsidiana. La obsidiana. ¡No, no, 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 no! ¡La concha de tu madre, mi fijaos! ¡Hija de pu... ¡Aaah! Tengo que salvar a esta primero. ¡Pufe, pufe, pufe! ¡Pufe, ven y peaza, estúpida, idiota! ¡Rebel, estúpida, marmota! ¡Culo, amica, pelotuda! ¡Vos no te me vas a ir al agua! Vos vas a subir de vuelta a tu puto hábitat. ¿Está listo? ¡No, hay que, claro, ahora no te gusta subir, no, ahora te encanta subir! ¡Esa es tu casa! ¿Puedes dejar de tirarte Minecraft? Minecraft. Minecraft. Te voy a... ¿Qué tienen, una abstinencia? ¡Minecraft, Minecraft! No, voy a reiniciar el directo. No quiero yo que se me suba un zombie, un lo que sea, y me viola las tortugas. Un saludo. Que se merecen, la verdad, eso, pero no. Pero no. Vamos, Tiago, vamos a buscar un árbol, ¿ok? Ahora volvemos. Un árbol. Un árbol tiene que haber acá. Un solo árbol, aunque sea uno. Como para hacerme... 80.000 palos y que no dependa más de árboles. ¡Ecima hay uno solo! En toda la isla, no me lo puedo creer. ¡Oh, sí! Tiago, vamos rápido. Que se me hace de noche y no voy a encontrar la isla, boludo. ¿Se me hace de noche? Sí, se me hace de noche, pero abajo del mar es de día. ¡Qué cosa, ¿no? Es increíble. Vamos a dormirla. Vamos a dormirla que se ha escuchado zombi, escucho cosas raras. No quiero eso. Creo que las arañas igual no le pegan a las crías. Ni a los huevos. No lo sé yo. Quizás porque todavía no había nacido ninguna cría. Y es increíble que no nos ha nacido ninguna a todo esto. Expedición contar los huevos, boludo. Expedición contar los huevos. Voy a intentar contarlos, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiún crías. Creo que tengo veintiún crías. Veinte, veintiuno, veintiuno, veintitrés, veinticuatro conté ahora. No sé, amigo, no sé, no sé. ¿Qué sé yo? Más de veinte crías. ¿Qué sé yo, bro? Voy a salir de acá que estoy harto de estar acá. ¡Oh, se me paró el pene! ¿Qué se saca, pedazo de... ¿Qué se sacó, qué se sacó? Amigos, los zombies le peguen a las crías, ¿eh? Me tengo que llevar la cama arriba de la montaña, amigos, porque justo acá abajo tengo un criadero de zombies terribles, boludo, es increíble. Posen, posen, dale, posen, posen. ¿Por qué salió el zombie que quería figurar? Él quería salir en la foto. ¡Alto criadero de tortugas, amigo! ¡Una pelotuda! No entendés que me asustás a las tortugas. ¿Vieron todo lo que estuve en el Minecraft? Como cuatro días, ocho días de Minecraft y todavía no se... ¿Ven? Se acercan porque quieren matar a los huevos, me quieren matar las crías. Por eso se acercan. ¿Qué hace ese delfín afuera, boludo? ¡Se está ahogando! ¡Se está rehogando! ¡No, amigo, no, Legolas! ¿Lo puedo encerrar? ¿Y criar delfines? ¡Amigo, tengo un delfín de mascota! ¡No, amigo, ¿qué es esto? ¡No! ¡No te vayas, Legolas! ¡No, Legolas! Dale, bebito. Ok, listo. Escuchame. Escuchame, conmigo no es la cosa, ¿eh? Escuchame, señorito. ¡Oh! No por nada, yo he jugado a Minecraft. Digo Fortnite. ¡Uf! 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 Es que salta el bebeto. ¿No se puede tener un delfín? ¿Qué tal es que hacer un estanque de 479 metros? ¿Cómo se tiene un delfín de mascota? ¡Es imposible, amigos! Creo que no le gusta, amigos. Creo que lo voy a liberar, ¿eh? Porque... ¡Oh, me da lástima! Sé feliz, amigo delfín. Sé feliz. ¡Me di un beso! Amigos, es que no soy ni siquiera una tortuguita. ¿Cuánto tarda? No puede ser que tarden tanto. Yo sabía que tardaba mucho, pero tampoco pensé que tanto. Es demasiado, creo, ¿no? Vení, Tiago. Es que estoy harto de que estés ahí en el barco. Tenés que venir conmigo, vení. Clave, Tiago. Clave, Tiago. Cuidado, Tiago, que te caes ahí adentro y te violan. Te lo digo por experiencia. La clave del éxito es ser distinto a los demás, ¿ok? Esa es la clave del éxito. En toda cosa que hagas. Y yo creo que el cultivo, el criadero de tortugas, no va a ser la decepción, amigos. ¿Alguien más prefiere dejarlo sin techo? Ahora voy a picar primero esto, que es lo importante. Ups. ¡Ay, amigos! ¿Te acuerdas de que quiero entrar ahí? ¡Quiero quemar a todos! ¡Estoy harto de sus sonidos! Por favor, seguro no nacen por eso, por los sonidos de zombie molesto. ¡Mirá! Lo mío tiene agua, tiene antorchas, tiene vista. Está todo con vidrio para que se sientan en una playa. Tiene todo. Agua, algas, hierro, todo, todo. Hay que esperar solamente. Igual simplemente hay que esperar y ya está, ya que lo funcionará. ¡Lo dijo Willy! ¡Lo dijo Willy! ¡No lo dije eso! ¡Lo dijo Willy! ¡Oh, me tiene empoderido, listo! ¡Oh, me cansé mal! Acá hay como 4.500 zombies y cosas, boludo. Me cansé. No, amigo, cansan. Morite, 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 morite. Ok, me voy a quedar acá con los pies cruzados. Y voy a esperar hasta que esos huevos eclosionen. No sé yo cuándo van a querer eclosionar, sinceramente. Pero voy a hacerles caso también. No voy a dormir, ¿ok? Me voy a quedar despierto. Como yo cuando hago los directos. Quizás tiene un poco de sentido el hecho de no dormir. Porque si yo duermo, voy al otro día instantáneamente. No dejo que el día pase naturalmente. Por eso sí que puede tener sentido el hecho de no dormir. Para que el día pase. No que yo lo pase durmiendo. O sea, que lo buguee, ¿entendés? Que no se haga el día instantáneo. Sino que yo espere que el día sea natural. Y todos diciendo, por fin. Por fin, como diciendo, se dio cuenta el enfermo. Amigos, ¿se acuerdan del directo que me salté y me tiré? Me re duele el talón, boludo. Me lo hice mierda. Son tres noches. Ok, yo no pasé ninguna de las tres noches. Tengo helado de mandarina. Básicamente yo probé. El loco se iba a buscar como que algo para comer. Como se notaba que no tenía nada para comer. Porque se iba a buscar lo que menos le gustaba. Y era lo único que él tenía. Miren esto, gente. Esto es helado de mandarina. No sean una idea lo asqueroso que es esto. No sean una idea lo asqueroso que es. Yo lo probé. Y miren, ¿eh? Ahora le pegué una cucharada acá. Pero fíjense que yo le había pegado dos cucharadas solo, creo. Y lo dejé. Voy a pensar en qué es helado de... Tipo, tiene mucho olor a la mandarina. Es muy similar. Es rico. Pero el gusto es horrible. Porque no... Es como si estuvieras comiendo mandarina, pero líquida. O algo así. Es como raro. No sé. No es tan malo tampoco. Lo malo es que esto no se haga. Eso es lo malo. Y que yo haya desperdiciado como ocho días por haber dormido. En la maldita cama de mierda. Eso sería lo peor. Si llegan a pasar tres noches... ¿Llegan a pasar tres noches sin que duerman ninguna vez? Chau, Sol. Nos vemos. Nos vemos. Dale que es la primer noche. Dios, tres noches, boludo. Tres noches. Es que la noche se te hace re rápido. Pero cuando querés que se haga, no se hace. ¿Me sigue a venir un creeper? No me pregunten cómo, vergas, me di cuenta y me corrí. No me pregunten y casi muere Tiago. O sea, no me pregunten cómo mierda me di cuenta. Ni quiero que me lo pregunten. Pero tuve una sensación en el cuerpo o algo así. ¿Escucharon eso? Los huevos están quebrajeados. Están más quebrajeados que mi espalda después de que se ha explotado el creeper. No, que Tiago, mejor dicho. Porque Tiago sufrió el creeper. A mí no me pasó nada. Y se va a la luna. Y con cruce. El primer día. Pará, si en el primer día ya se partieron. O sea, en la primer noche. Yo creo que en la segunda noche ya se van a partir, ¿eh? Ya van a nacer. Suena el cel y espero. Su mensaje al primero. Bueno, sí, ahora sí, gente. Ahora va a valer la pena la espera. Antes perdí un montón de tiempo esperando al pedo. A Tiago le encantaba la caca de caballo. Toma, toma, Tiago, caca de caballo. Ve, le encanta la caca de caballo. Me voy a ir, ¿ok? Creo que las tortugas van a estar a salvo. Vamos a irnos, ¿ok? Voy a ir a buscar madera. Voy a buscar madera. Creo que me voy a hacer una casita acá bien rápida e improvisada de madera. Y después de esto, igual, no es que me voy a quedar acá. Mi casa no va a ser acá. O sea, la plaza es el peor lugar para ser una casa, literal. Pero quiero una casita acá como para tener un criadero de tortugas. Por cualquier cosa que pase o lo que sea. ¡Vení, Tiago! Voy a irme para el otro lado, ¿eh? Para el costado. Tipo, como que rodeando la plaza que se ha descubierto. Tipo, ahí tengo mi... No sé cómo me di cuenta, amigos, pero escuché como si alguien me hubiera pegado en el barco. Me hubiera hecho... O algo así. A ver, ok. Ahí tengo un barco, pero no voy a ir ahora, ¿ok? Primero quiero buscar comida y todo eso porque me voy a cagar a muriendo. Quiero buscar árboles, comida y lo necesario, ¿ok? Tengo un criadero de tortugas donde pronto voy a tener casco de tortuga. Y encima tengo un lugar al lado donde justo voy a usar por primera vez el casco y comprobar lo bueno que es un casco de tortuga. No puede ser que sea tan perfecto el plan. No puede ser. A ver, justo en la isla que lo hago al frente y me di cuenta por salir a explorar para buscar árboles y comida porque si no ni cuenta me daba. Perfecto, listo. A ver, la comida ya la tengo. Lo único que me falta es árbol. Necesito madera, boludo. ¿Qué le pasa a Tiago que se pone a remar siempre que yo no estoy? Sigue siendo de día, ¿no? Desde el día... O sea, este recién se está acercando la noche 2 recién. Hogar, dulce, hogar. Es la segunda noche. No quiero salir a explorar porque literal puede pasarme cualquier cosa y uno nunca sabe. Así que me quiero quedar acá y encima arriba hasta que la noche se termine. Cuando la noche se termine veo si puedo conseguir árboles y eso para aquel lugar. O me vuelvo a ir para allá. A ver, más o menos se empezó a romper cuando iba por acá, ¿no? La luna. Cuando la luna iba por acá, más o menos un poquito más de la mitad o la mitad, se empezaron a quebrar. Tengo ganas de cagar y estoy comiendo helado de mandarina. La peor combinación del mundo. Pero ten cuidado que ya hubiera llenado toda la isla de luces para que no respaunen. Pero es que... Me da fiaca. Mientras que... ¡Amigos! ¡Un amiguito! ¿Vos qué querés? ¿Qué querés? Le pegué headshot y yo esquivé la flecha de él. Amigo, soy Legolas. Yo creo que me podrían contratar para vender tortugas. Solamente estaba terminando la segunda noche, ni siquiera la tercera. La segunda noche. Y ya nacieron tres. ¡Sí, amigo! ¡Por fin! ¡Dios! Lo que costaron. Dios, le voy a tener un aprecio al casco de la tortuga cuando lo tenga. Porque increíble lo que me costó, por favor. Me parece muy raro porque incluso hay huevos que no se quebrajearon. Hay huevos que no se rompieron ni siquiera. Justo cuando lo digo pasa. A ver, quiero venirme acá donde estaba el barco. Me quiero venir acá donde estaba el barco, pero no para entrar. Porque cuando entre quiero tener el casco de tortuga, ¿ok? En este barco puedes llegar a ver más de dos cofres. Más de tres incluso. Porque no solamente es un barco, sino que hay también como una especie de cuartel o algo ahí. No sé qué carajo es. Pero Dios, ese barco puede estar de ruta, ¿eh? Así que lo que básicamente quiero terminar en este capítulo es conseguir el casco. Conseguir el casco de tortuga. Y para el próximo sí que voy al barco, ¿ok? No sé si voy a poder esperar a que las tortugas crezcan. Porque también eso va a tardar un poco. Y las tortugas te dan el casco cuando crecen. Y si tengo que esperar a que crezcan, también se va a extender muchísimo. A ver, básicamente, como decía, puede que pase para el siguiente capítulo lo del casco junto con lo del barco. O sea, que esperar a que todos se eclosionen en este y después hago el casco en el otro. Sí, va a ser eso, ¿eh? Voy a agarrar a Martín. Por cada capítulo que le diga Martín, yo debería tener una penalización o algo. De último, después hago carbón vegetal, así que no se preocupen. Si no tengo carbón y cuesta conseguirlo ahora porque estoy en una isla y demás, no se preocupen porque de todas maneras voy a tener carbón vegetal por todo el tronco que tengo acá. Tengo mucho tronco. Lo bueno es que tengo una hecha de hierro que voy a picar súper rápido. Tipo, no voy a gastar nada de tiempo. Y también no solamente es que... Yo digo, ¿qué recarajo pasa? Y básicamente no solamente que voy a hacer la casa con madera y eso, pero como que tengo que hacer una casa muy chiquita. Así que tampoco necesito de más... Me hacen recagar. Tampoco es que necesito exagerada casa, ¿entendés? Es una casita solamente como para pasar la noche cada vez que tengo que esperar a que los huevos se eclosionen o cosas así. Ahora paso la noche afuera porque, nada, quiero ver cómo eclosionan por primera vez. Pero ya las próximas veces que lo haga no voy a esperar más afuera ni en pedo. Porque me arriesgo muchísimo con los creepers. Ya vieron que casi que muero en una. Sí, eso es otra buena. Plantar árboles en casa es otra buena. Bueno, no es mi casa. Es un lugar donde crío... Donde crío tortugas. No es mi casa para nada. En este momento, a partir de hace varios capítulos, estoy en modo explorador. Tipo, todavía no pensé en dónde va a ser mi otra casa. Porque quiero tener dos casas. La de Andorra. La casa andorrana que tengo básicamente en la esquina a la derecha. Y quiero tener otra casa en otro lugar del mapa para seguir explorando y para irme bastante lejos y avanzar. Ok, cuidado amigos. Esto es peligroso. Se está yendo el sol. Amigos, me tengo que ir. Voy a ver si acá estas ramas que se cayeron dejaron árboles o algo así. Yo calculo que sí. Perfecto, dejaron mucho, de hecho. Me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos que volver, tenemos que volver rápidamente. Yo quiero ver cómo los huevos se eclosionan. No quiero perderme el nacimiento. Vamos, vamos, vamos. El Fortnite, el Fortnite. Amigo, soy muy bueno. Dios, por favor. Amigo, me encanta pelear contra arqueros con un arco. Porque es como que me siento Legolas, pero fuerte además. Tipo, no es como que me siento un Legolas así nomás. Me siento un alto Legolas. Tipo, de lo que vos decís. No, amigo, zarpado Legolas, tiene barba. ¿Por qué? ¡No! La reconcha. ¡Ahí hay otro! No, 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 no. Ven, ¿por qué me quería crear la casa? ¡Salgan, puto! Déjeme ver cómo mis huevos se eclosionan. Por favor, le pido. Cúrame, cúrame, por favor, cúrame. Voy a ir al horno, rápidamente. ¡El nacimiento de mis niños! No me lo puedo perder. ¡Lo calculé justito! Prácticamente con los que tengo acá, ya es suficiente para hacerme el casco. De hecho, hay otro. Y de hecho, me sobra. Voy a hacer la casa y se va a terminar el maldito capítulo. Porque yo no sé si voy a poder aguantar otra noche. Miren todas las tortuguitas que tengo, boludo. Ok, amigos, ya sé que este capítulo es largo. Es bastante largo y eso de tener que haber esperado las noches. De que encima que esperé noches que no tendría que haber esperado. Porque dormí en la cama, que no tendría que haber dormido. Básicamente voy a transportar eso ahí, rápidamente acá. Hacer las puertas y eso. Y me quedo otra noche, ¿ok? Pero sano y salvo. De hecho, también voy a entrar a Tiago acá. Así que quiero que Tiago esté conmigo. ¡Bro! Me gusta, ¿eh? Me gusta. De momento me gusta. A ver, va a ser una casa de las crotas. ¿Entendés? Como que estas, así. Que tiene solamente como que un techito y listo. Porque esto no es para tener nada importante. Solamente es para criadero de tortugas. Tampoco tengo que exagerar con la casa. A ver, quédate sentadito ahí. Perfecto, me encanta. Espérame ahí mientras yo transporto todas las cosas que tengo que transportar. Pumba, pumba. Listo. Tenemos lugar para estar tranquilos. Sin ningún tipo de problema. A los zombies, a las arañas, a los esqueletos, a los creepers. Ni a los tiburones siquiera. Porque estamos en alto muelle. Y de acá vemos perfectamente como eclosean a los huevos. Súper tranquis y súper panchos. Me gusta. A ver, como les prometí, básicamente voy a aguantar esta última noche. A que llegue la luna hasta allá. Y listo. Y nice. A ver, no creo yo que se ha salido, ¿no? Hace poquito deben haber crecido. A ver, amigos, tengo rápidamente que meterme al lugar donde están las tortugas. Porque es que tengo que esperar directamente a que crezcan. Pero que me tienen que soltar el caparazón de tortuga, básicamente. Y lo sueltan cuando crecen. Amigos, ustedes saben que creo que me los perdí como un pelotudo. Los primeros dos caparazones, no, los primeros tres caparazones ya me los perdí. Lo bueno es que tengo mucho huevo, tengo mucho de todo. Y prácticamente no, no... Es que claro, ahora van a eclosionar. De hecho, me voy a quedar en primer plano como eclosionan. ¡Crecieron! ¡Ay, me dejaron uno! Me parecía raro que habían tantas. ¡Córranse, córranse, 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 córranse! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡Tengo tres! O sea, crecieron las tres que les alimenté recién. Tengo tres. Me faltan dos para el casco, gente. Me faltan dos para el casco. Literal, eclosionan y termino el capítulo. Porque mañana, o sea, en el próximo capítulo voy a tener que hacer que crezcan las que van a nacer ahora. Después hacerme el casco y después ir al barco, ¿ok? Así que voy a esperar solamente a que eclosionen. Cuando eclosionen, termina el capítulo. Amigos, y después le puedo alimentar a todas estas. Y se van a parear y van a hacer como 48.500. Va a ser un criadero de ruta esto. Lo voy a tener que incluso agrandar para allá porque no me va a entrar. La primera vez que en un capítulo todo me sale bien y nunca muero, ¿no? La primera vez que en un capítulo me sale todo bien y nunca muero. Tipo, me salió un poco mal porque perdí cascos y todo. Pero es la primera vez que no muero. Literal, por los creepers y eso, como siempre. Y bueno, también dormí muchas veces. Entonces perdí un montón de días al pedo. Que si los hubiera esperado, como estaba haciendo ahora, hubiera sido más rápido todo. Pero bueno. Lo bueno, tarda en llegar. Y el helado de mandarina este ya debe haber llegado a mi intestino. Porque las ganas de cara que tengo no son normales. ¡Eclosionó!